pues The Breakfast Club es súper grande, es un programa gigantesco, gigante, Big Boy, Sway, todos ellos, y lo chido de ellos es que Charlamagne, que es del Breakfast Club, Big Boy, Sway, todos los más grandes de allá, me han visto por años, o sea, sí, de hecho vi la primera que saliste, está bien chiquita, sí, sí, o sea, me han visto por años, ¿me entiendes? Entonces eso es lo chido que uno entiende que siendo Méxicoamericana, en Estados Unidos, en el mundo anglo, en hip hop, no se puede, ¿me entiendes? Yo soy lo más cercano que se ha podido, pero así de que es que es diferente, es diferente la cultura, muy apenas si piensan que los güeros deberían de rapear, o sea, ¿me entiendes? Los afroamericanos obviamente inventaron el género, y son los dueños del género, y si te permiten, te permiten, pero es diferente en otros países que hablan español, porque no hay esa cosa, no hay eso de la raza, ¿me entiendes? Es diferente, entonces cuando llegas a Estados Unidos y estás en ese mundo, te juzgan mucho, y hay que también tener ese respeto y decir, ok, estoy aquí, soy invitada, gracias por apoyarme, pero también pues uno no se puede sentir como que yo puedo hacer lo que yo quiera, porque hay muchas, muchas reglas allá en Estados Unidos. ¿Quiénes sientes que te han extendido la mano que te ayudaron, a lo mejor al principio? Pues ellos, siento que Charlemagne siempre me ha apoyado mucho, Sway, Big Boy, quién más, diferentes estaciones de radio que me han ayudado, y me han dicho, tú síguele, tú síguele echando ganas, ¿saben qué? Que es poquito, Rob Markman también de Genius, ¿de la página Genius? Sí, sí, entonces, sí, hay gente que tienen años viéndome, que incluso Rob Markman de Genius, cuando yo primero salí, no necesariamente le gustaba mi música, y ya después una vez como que me oyó y dijo, estaba incorrecto, dice, you're hard, me dijo a mí, dijo sorry, y lo dijo públicamente, dijo que me tenía que pedir disculpas por, y yo dije, chido, like, you know, qué bueno que me lo gané, pero sí, ¿sabe? Todos los que me han visto por muchos años saben que ha sido honesto, que ha sido lo mismo, que voy evolucionando, pero que no he cambiado nada más que crecer y nada.